Una investigación del Banco de México señala que la inflación es un determinante importante de la pobreza en el país, pues las familias de escasos recursos se volvieron más vulnerables cuando el precio en los productos fue aumentando progresivamente. El alza de precios está impulsando el aumento de las expectativas de inflación, lo que ha generado presión para el crecimiento de los salarios nominales. Por otro lado, la guerra Rusia-Ucrania está beneficiando a las economías latinoamericanas por el intercambio de materias primas, a excepción de México, que es una economía basada en la manufactura. La huelga de transportistas y la guerra en Ucrania pusieron contra las cuerdas a la cadena de distribución alimentaria española. Las tarifas de 156 productos en nueve cadenas de supermercados españoles ha detectado un incremento medido del 9,4% en el coste de la cesta de la compra durante el último año, un aumento que no se ha producido de modo uniforme. Las pérdidas generadas por la inmovilización social obligatoria habría generado pérdidas por hasta 1.500 millones en total, según proyecciones de la Asociación Perú Cámaras. En términos económicos, con esta inmovilización más conocida como toque de queda, que generó una paralización sorpresa, se estima que ha generado una pérdida en Lima y Callao entre 800 a 1.000 millones, dijo Carlos Durán, presidente de Perú Cámaras. Antes de continuar, te cuento que Minuto Comex es una presentación de Datasur, información que importa, SEAL, servicios especializados de aduana y logística, NowPorts, facilitamos tu comercio internacional, y Camión Go, conectamos para el transporte de carga. Con la subida de la inflación anual en marzo a 8,53% en Colombia, y en el encarecimiento general de muchos bienes básicos, son los hogares más vulnerables los que sienten en mayor medida la presión en sus bolsillos. La inflación para estas familias se encuentra en dos dígitos, 10,46%, por otro lado estaría afectando a la clase media en un 8,75% y de ingresos altos en un 6,72%. Brasil cerraría el 2022 con una cosecha de 258.9 millones de toneladas de producción de cereales, legumbres y holaginosas. Esta suma estaría debajo del 1% o 2.7 millones de toneladas, menos de lo previsto en el mes de febrero. Las noticias económicas más importantes de Hispanoamérica están en Minuto Comex de Más Container. Una presentación de Datasur, información que importa, SEAL, servicios especializados de aduana y logística, NowPorts, facilitamos tu comercio internacional, y Camión Go, conectamos para el transporte de carga.